Ahora en vivo a Constitución, ¿qué está pasando, Julieta Elgul? Bueno, en este momento está comenzando el corte aquí en Lima y la avenida Juan de Garay. Han traído gomas, han traído bombos y está por comenzar el corte en este momento. ¿Para qué? Para poner un poco de presión para que la Secretaría de Espacios Públicos los reciba y decida uno por uno los temas a tratar de lo que tiene que ver con los puesteros aquí en la Plaza Constitución. Recién Zully fue muy clara cuando hablaba, cuando ella contaba cuál es la situación que están viviendo en este momento. Hace dos días que no trabajan y hace más de 30 años hay algunos puesteros que están aquí en este lugar trabajando. Vamos a ver si nos acercamos a algunos de los otros comerciantes para que nos pueda contar cuánto tiempo va a durar este corte aquí sobre la avenida. Daniel, ¿cuánto tiempo va a durar este corte sobre la avenida? Hoy ya estamos un poquito más fresco, el corte va a durar hasta que ellos nos den una respuesta que nosotros volvamos a trabajar. Nosotros ayer le pedimos a Di Stéfano, a Patricio Di Stéfano, que nos deje trabajar. Mientras tanto ellos revisaban nuestros papeles. Ellos lo que nos piden, van a revisar nuestros papeles y cuando terminen, quizás algunos puedan volver a trabajar, algunos no. Entonces lo que nosotros le decimos al señor Patricio Di Stéfano, que nosotros queremos trabajar todo, queremos volver a nuestro lugar de trabajo. Y en este corte, hoy empieza el corte, ayer nos agarró mal, estamos cansados, mucha gente que no está acostumbrada a esto, gente grande, gente que tiene familia. Ayer estaban muy desesperados, no saben qué hacer con el tema del hotel, no saben qué hacer. Entonces la desesperación que tiene la gente. ¿Nosotros vamos a seguir el corte? No tiene fin ahora. Hoy, a partir de hoy, no tiene fin el corte hasta que ellos nos den una solución. Nosotros de acá nos movemos. Daniel, ¿esto quiere decir que no han recibido ningún tipo de propuesta, ni siquiera le han acercado la posibilidad de que ustedes puedan seguir trabajando en otro lugar? No, no, no. De cualquier forma, nosotros no queremos ir a otro lado. Nosotros, hay gente que tiene 42 años trabajando en el lugar, hay gente que tiene 30 años trabajando en el lugar, hay gente que tiene 20 años, 25 años, no es gente de hace dos días que está trabajando. Lo que nosotros queremos es que nos reintegre en nuestro trabajo, nos reintegre en nuestro trabajo, nosotros nos quedamos. Mientras no nos reintegre, de acá no nos movemos más. ¿El corte va a ser total, va a ser parcial? Hoy estamos un poquito más organizados. Hoy quizás, si no tenemos respuesta hasta la tarde, bueno, hoy vamos a plantar nosotros una carpa acá, haremos olla popular para la gente en vez de que... y a los hoteleros que la gente está pagando hoteles, a través de los medios nosotros le pedimos que le tenga paciencia a esos vendedores que no tienen para pagar el hotel. Hay gente que paga alquiler, no solo en hotel, sino que tiene casas que alquilan. Los chicos tienen que ir al colegio, tienen que viajar, hay que pagar. Algunos pagan colegios privados como para que sus hijos tengan un mejor calidad de vida. Otros van a colegios públicos, no sé qué más decirle, porque realmente yo también estoy emocionado porque tengo cuatro criaturas, no sé qué más decirte. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, han escuchado ustedes la palabra de Daniel. Este corte va a ser por tiempo indefinido aquí sobre la avenida Juan de Garay. Está bien, Julieta, gracias. Vamos a estar atentos a lo que pase, recordemos que son 25 los puesteros que ya tuvieron una primera reunión que se dice que se va a estudiar caso por caso, hasta el momento no hay respuesta y de trasfondo también lo que vienen denunciando es la privatización del espacio público. Y señalar que por ahora el corte es parcial, así sobre la avenida Juan de Garay en el barrio de Constitución, por supuesto, seguramente habrá demoras evitar esa zona. Gracias.